Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Enmarcados en el plan Ayacucho, tropas del Ejército Nacional logran en Valle de Upar cesar la aprehensión de 13 sujetos que pertenecerían al Clan del Golfo Subestructura Francisco José Moreno Peñate, sujetos que tenían en su poder 6 armas de fuego y 33 unidades de munición de diferente calibre. Por otra parte, el Ejército Nacional, de forma conjunta con la Armada de Colombia, ubican en la vereda Alto Afán de Mocoa, Putumayo, un depósito ilegal que pertenecería al GAO Residual, estructura comandos de frontera con 651 artefactos explosivos y 12 detonadores eléctricos. Y también en el Cauca, un depósito ilegal con 197 granadas de fabricación artesanal, fue ubicado en la vereda El Vergel de Piedemonte, por tropas del Ejército Nacional. En el departamento del Casanare, unidades de la VIII División del Ejército Nacional ubican y destruyen de forma controlada 10 artefactos explosivos que pertenecerían al GAO Residual Subestructura José María Córdoba. Y finalmente, en operaciones efectuadas en Guapí, Cauca, se produce la muerte en desarrollo de operaciones militares de dos presuntos integrantes del GAO Residual Estructura Rafael Aguilera. En el lugar se incautaron dos armas de fuego y 1.614 unidades de munición de diferente calibre. Estas y más noticias las pueden encontrar en nuestras redes sociales, como Ejército de Colombia y en nuestra página web ejército.mil.co. Numeral, contundencia operacional.